Hola chicos, estamos en un nuevo vídeo de Keke y Tiago y los hermanos tuve. Hoy vamos a pasar un buen día en el campo. Espero que os guste. Recordad, si no os habéis suscrito, ahora es el momento. Suscribíos. Dale like y dale a la campanita. ¡Empecemos! ¡Gracias! Y también luego, cuando nos bañamos, le vamos a comer a nuestro burro. Sí, a nuestro amiguito. Bueno chicos, estamos aquí, con cuidado, porque cuando nos caigamos le vamos a tener mucho daño aquí. Sí. Y duele mucho porque son piedras muy bien. ¿Y te puedes abrir? La cabeza. Sí. ¿El qué te abres, Tiago? La cabeza. Ah, si te caes, sí. Hombre, claro, si te caes, sí. Porque estos son muy fuertes. A ver. Hay un sofá ahí. Aquí hay piedra, ¿no? Aquí sí que tengo un trono, chicos. Pero también. Vean mi trono. Cuidado, agarraros bien. Me caigo. Eso parece una cama. Bueno pues, este camino cuesta mucho. ¿Era tu hermano? A según quién. ¡Uy! ¿Dónde están? ¿Ahora qué? ¿Ahora cómo bajas abajo? ¿Ahora qué? Ay, ya sé. Qué bien. Así. Como en estas piedras te pegas y te abren la cabeza con una de estas piedras que tienen como filo. Bueno, no te subas tú aquí. Seguimos, Tiago. Seguimos para arriba, Tiago. Vamos a reparar y te lo subo. Bueno chicos, a mí esto me recuerda a los picapiedras porque esto es como un sofá y el de piedra. A mí me recuerda a los picapiedras. Pero si el ropa de esta peli no es así. Aquí sería como el sofá y aquí estaría la tele. Bueno, vamos. Vamos a seguir subiendo. Que nos estamos enrollando con otras cosas. Vamos, Tiago. A ver. Este camino se toca más estrés por ahí. Estamos subiendo muy alto, eh. Estamos subiendo muy alto, eh. Chicos, recordad, si no se han suscrito, se inscribió, dale like y dale a la campanita. Adiós. Adiós. ¡Era broma! Cuidado, agarraros bien, apoyad bien las manos. Asegurad donde pisáis. Vale, ahora vamos a acercarnos a un sitio. ¡Hala! Una forma de un dino. Sí. Puede ser de blue. Es de blue. Esto tiene una forma de dinosaurio. De una cabeza. ¡Hala! Aquí tendría la boca. Y aquí tendría el ojo. ¡Ahhh! ¡Este es blue! Sí, es blue. Bueno, chicos, vamos a pasar por una parte donde hay como una especie de tobogán. ¡Sí, sí, 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 sí. Y no te vas a pegar un porrazo. ¡Está bien! Mi pulsera está... ¿Se convierte en lila? Sí, si le pega el sol se convierte en lila. Si no le pega es transparente. ¿Verdad, tía, vos? Sí, como aquí no hace el sol. Pero... Ya. Pero se está convirtiendo en lila. Mira, mirad, luego vamos a pasar, chicos, una foundation y os enseñaremos cómo la pulsera de mi hermano se pone lila. Mira, veis, ya se está empezando a poner lila porque le está dando un poco el sol. ¿Y aquí? Pero veis, ya no le da lila y se empieza a aclarar. Sí. Pero cuando le da el sol es lila, lila fuerte. Sí. Cuando le da el sol, no. Pero sabes que el lila fuerte es mi lila favorito. Ah, por mí, por mí. Porque es muy guay. Mirad dónde pisamos. Mi lila favorito. El azul fuerte. ¿Cuál es tu color favorito, Tiago? El azul fuerte. ¿Y el tuyo, Kike? El rojo. Madre mía. El rojo fuerte. Esto aquí hay telaraña. ¿No se aprecia en el vídeo? ¿Qué es? Sí, se aprecia. Madre mía, parece que salió una araña de ahí. Aquí dentro tiene que haber algún bichito. Esto es la telaraña. Vamos para arriba. Vamos. Sí, sí. Esto es una telaraña. Agarramos bien las manos. A ver dónde ponemos los pies. Cuidado. A lo mejor ahí viven arañas. Pues claro que tenemos que vivir arañas. Bueno, eso es el de luz. Mira, chicos, esto es la telaraña que pique. Eso es una cueva. Nunca la hemos visto, esa cueva, ¿no? No. Vamos a verla. ¿Sí? Por dentro. No, no creo que sea yo ese profundo, pero... Hola, no, es un túnel. Hola. Hola. ¿Qué verdad? ¡Ostras! Sí. Se secuestran. ¿Dónde sales? A un... Si no me tienes de puesta. Mira. Si no cabéis a mi el móvil y lo doy yo. No, no, no. Espera. Escaleras. Está suave. Vale, vale. No os mováis. Voy al otro lado para que vean dónde salís. Mira, parece un caballo. Espera, voy al otro lado para que vean dónde salís. ¡Hola, chicos! ¿Qué hago? Por ahí no. Por ahí no. Por ahí no. Subir por allí. Bueno, pero vamos a subir por aquí. Esta que está tan poco empinada. Cuidado, que mira esa piedra que tenéis justo en la cabeza, ¿eh? ¡Hostia! Eso no me caerá, ¿no? Esperemos que no. Pasad rápido. ¡Pasad rápido! ¿Por dónde salen? Agarraros bien. Sí, yo. Espera, Tiago, Tiago. Voy a echarte una mano. Ayuda tu hermano. Tiago. La mano. Esto cuando llueve tiene sed, vamos. Gracias. ¿Veis, chicos, la pulsera? Sí. Ya se ha puesto la fuerza fuerte. Sí, aquí. Agarraros bien. Te puedes caer, Tiago. Agárrate siempre. Agárrate siempre. ¿Qué tal? ¿Súper divertido? Sí. Luego enseñaremos el tobogán. Sí. Y los tiraremos. Vamos. Uno, por ahí. Pasad por allí. Ahora un palo, tiene un palo. Luego, luego. Ahora pasa por allí y sal de aquí. Un buen palo. Chicos, ahora no porque aún no hemos llegado. Pero luego vamos a llegar a una parte donde hay un barranco subiendo por unas piedras donde enseñaremos. No, pero ahora es recto. Pasamos el barranco y luego está la división. ¿Qué, qué? Ayuda, Tiago, no lo dejes. Bueno, chicos, este es el primer video. ¿Y a mí quién me ayuda? ¿Y a mí quién me ayuda? Sí, vamos. A mí antes, cayendo por ese túnel, me ha hecho daño aquí, pero... ¿Qué ha hecho mal? Pero, sí, pero sí, lloro, pero es que me ha hecho algo. Bueno, yo no he llorado. Chicos, este no va a ser el primer video que ha hecho Monteyuc. Si vamos por un camino, en el segundo que acabamos, iremos por el otro camino. Pero cuando ya hemos ido por los dos caminos, vosotros en los comentarios elegís que de los dos caminos elegís queráis. Si vosotros ya hemos hecho los dos videos y estoy yendo por los dos caminos, pues elegís. Si os gustó más uno, pues ponéis por los comentarios que queréis que queráis. Lo he cortado. A ver. Te lo juro aquí. A ver, ven. No, ven tú. Ostras. A ver, ven, ven, ven. Mamá me ha caído un poquito. Por esas plantas, mamá. Vamos a curarlo y después seguimos con el video. Agua. El video de Tiago. Ahora vamos a ver las preciosas vistas que hay. Pero si tenéis vértigos, no lo miréis. Vamos, Tiago. Yo acabo de romper una rama. Es esta, ¿no? Otra. Esta, esta, esta. Esta que ha roto. Mira. Le he roto yo. Uy. Me sale todo. Espera, espera, espera. Salta ahí. Uno, dos, tres. Salta ahí. Ahí. Uno, dos, tres. Ay. No me he miedo. Uno, me he caído. Salta ahí. Ahora hay que saltar. Un momentito. Y he cuidado ahora, eh. Ahora viene. Ahora viene la peligrosa. Ay. ¿Qué hago? Ven, chico, aquí arriba. Mira, chico, es mi busera. Que ya está al ira. Siéntate. No me vais. ¿Tú crees que si nos caemos desde aquí, nos morimos? Hombre, hay una buena hostia, eh. Así que me apague. Os agarréis fuerte. Agarraros con las manos fuertes. Yo os lo he enseñado. No, no está grabado el papi. Mira, que están aquí. Bueno, ahora vamos a buscar un sitio para comer. Ya estamos aquí, donde se dividen los caminos. Se divide entre el cinco y el cuatro. El cinco se llama Spichares. Y el cuatro son Cometa del Smoors. Pues bueno, vamos a ir por Spichares. ¿Qué es el número de los caminos de mis años? ¿Los años que tú tienes? ¿Cinco? Sí. Vale, vamos para allá. Bueno, chicos, voy a enseñar mi busera. Ahora que le da bien el sol. Ya está muy bien. Está muy bien. Sí. Bueno, seguimos. Hola, chicos. Y creo que es muy bueno ha sido de comer. Está ahí. Me parece que en estos dos bancos nos juntaremos y nos comeremos la comida. Sí. Mira, qué bonito te hagas. No. ¿Qué me haces a comer? Sí. Mucha. Va a estar de la verdad. No se puede abrir. Mira que hay unas vistas. Mientras comemos. Unas vistas bonitas. Qué bonitas, ¿eh, chicos? Qué bonitas, ¿eh, chicos? Qué bonitas, ¿eh, chicos? Qué bonitas, qué bonitas. Qué bonitas, qué bonitas. Bueno, vamos a parar para comer. Os dejamos con itas preciosas vistas. Recordad, si no os habéis suscrito, ahora es el momento de suscribiros. Dale, dale, dale a la campanita. A comer. A comer. Bueno, pues ya estamos trabajando en nuestro domingo en familia en Yuc. Ahora vamos a bajar y vamos a ir a la cruz que tiene Yuc. Vamos a ir a la cruz. Bueno, chicos, antes de ir a la cruz, vamos a ir a nuestro amiguito Asno. Asno, espérate, me pongo contigo. ¿Y qué da, mi amor? Asno. Pero dáselo bien en la boca, que pueda comer tranquilo. Ahí no llega. Ay, Asno. Asno, Asno, abajo. Váselo por arriba, no, si lo dejas ahí. Ay, le quiero tocar. Es que antes damos más para aquí. Tiago. Eso no se lo deis, eso no se lo deis, pan solo. Pan. Mirad, veis, chicos, y le podéis tocar de mientras. Sí, muy bien. Tiago, dasá tú con la mano. Toma, Tiago, tu pan. Cuidado, Tiago, Tiago. Toma, pan. Toma, Asno. Esperad, esperad, que está comiendo. Asno. Tiago, pero no se lo tires. Ahora se lo come. Chicos. Está muy rico. Pártelo por la mitad. Pártelo, pórtelo, Quique, pártelo. Ay, espera. Perdonadnos, que también me mueven. Espérate. Toma, Quique. Es nuestro. Vale. Cuidado, Quique. Cuidado, Quique. Ay, más tan cerca de la boca. Ay, ay, Quique. Gracias. No, estamos en zonas. Tiago, Quique. Y este ya está, Quique. Para él, para él. ¿Tú no quieres dar eso? No. No quiero decir. Tiago, cuida, mete la mano. No, solo le toco. No, no, tú quieres que te puede pagar un bocado. Claro, que no solo le toco. Que eso, con eso te interesa, te, 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 te... Madre mía, te quedas sin dedos. Pero si solo le toco. Pues ya está, chicos. Adiós. Adiós. Vamos a la cruz. Bueno, chicos, pues ya hemos bajado de la montaña y ahora estamos al fin de la cruz. Vamos a subir a la cruz. Bueno, chicos, pues lo prometido ya hemos subido a la cruz. Pues desde aquí vamos a despedir el vídeo. Os dejamos con estas bonitas vistas. Y recordad, si este vídeo llega a mil likes, le haremos el camino que nos ha faltado. Pero de noche. Bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si no habéis suscrito ahora hace un momento, suscribíos. Dadle like y dadle a la campanita. Adiós. Hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós.